Ninguno de los diarios pone que pondrás dinero en tu bolsillo Gran factor importante, no me he dado cuenta, no lo he leído, no he leído las notas Pero si están obviando este factor importantísimo Está bien jodido, eh A ver, periodistas, hagan su tarea Yo creo que es un factor bastante importante el hecho de que me vaya a gastar unos 20 mil dólares en este evento y todo haya salido de mi bolsillo, ¿no? Pequeño detalle que se ha olvidado la prensa ¿Qué mierda ha pasado? Ah, miren, lo podemos poner oscurito, bacanazo Blanquito o oscurito, blanquito mejor Sein anuncia, chocolate de nieve, bueno Marcas apoyo para organizarla, no Organizado, ya está, y lo voy a organizar yo Apoyo, sí, en donaciones Pero, bueno, ¿qué más dice? Anuncié en su canal Realizó una ruleta En él colocó algunas acciones que pudieron dar una idea Ok, acá citan textualmente todo Le también tiburón Se regresó a su casa del concierto de Bad Bunny en el Metropolitano A ver Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea cargoso Bueno, sigamos con la noticia Ah, no jodas Dice Al principio Los Carlitos Mierda Este es de RPP todavía La concha de mi madre Oh, Dios Carlitos ¿Cómo se sienten, ah? Han salido una nota de RPP, men Al principio los Carlitos ¿Por qué ponen los Carlitos como si fueran, no sé? Como si la gente conociera quiénes son Los Carlitos no creyeron en las palabras de Sein Pero horas más... ¿Qué? ¿En serio? Este, escúchame Gracias a vos los Carlitos serán potencia mundial Es que yo no puedo creerlo, men O el periodista es un Carlitos O no sé qué onda Porque está hablando como si los Carlitos fueran, no sé También saliste en la República y Estudio 92, creo Te van canay Bueno, la Cuchito Army y la Beba Army No se quedan atrás XDDD A ver, sigamos leyendo Pero horas más tarde lo replicó en su cuenta oficial de Twitter Lo que hace presagiar que sí será verdad A menos eso pensamos Ok Oye, me sacó de onda esta mierda de los Carlitos, eh O sea, de verdad Pudo haber puesto tus seguidores Pero puso los Carlitos Me he quedado pensando, men Milord viene asegurando la chocolatada sin depender de nadie Aunque estaría espectacular que muchas empresas se sumen Para que sea un poco mejor en general Obvio Recordar a toda la gente que es para los niños que lo necesitan Y todo tipo de apoyo siempre ayuda Obvio Claro que sí, amigo Tras ello, los seguidores le pidieron tomar mediados en serio Para que no ocurra lo mismo Bla, 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 bla Ok No me puedo creer, men What the fuck estoy viendo, coño de la madre Deargia No, este periodista debe ser Carlitos, men Es que no hay otra Tiene que ser novelero Cien por cien Tiene que ser Gracias, Gustavo, amigo Tiene que ser, weón Es que no puede ser Menciona la palabra Carlitos Y mete a Deargia Tiene que venir este de TikTok La noticia de De La Chocolatada Que organizará Andy Insane Ese weón ya está muerto Ese Andy Insane No sé quién chucha es No pasó Este fue el caso de Deargia Quien quedó encantada por el evento ¿En qué momento quedó encantada? ¿Se pudo? El espíritu navideño Poseyó a Andy Para hacer La Chocolatada Navideña A pesar de que no salió Yo les traje suerte ¿Clip del Sane? ¿Qué mierda está pasando, men? Sí salió Ah, sí salió Yo pensaba que la había hecho él Porque quería No jodas Salió Bro Soy yo Soy yo, dice Ahora es Frank Ahora es Frank Encontramos la chamba real De Clips del C Y es el redactor de RPP Bajara Dan Internacional Frenton Hostegia BRBRBRBR No, mentiroso A ver Se pudo Se pudo Se pudo El espíritu navideño Pues se llevó a Andy Para hacer La Chocolatada A pesar de que no salió Ah, acá Es lo viejo Para mí sí Es que tal Yo les traje suerte Están agradecidos La fe La fe La fe Lo más lindo de la vida La fe ¿Y qué video han puesto? Amigo de TikTok Ah, el TikTok Esperen Me informan ese sentido sospechoso es sospechoso no lo sé rick no lo sé bueno interesante igual con pinzas con pincitas siempre chicos ustedes saben cómo es la prensa ya hoy deja lo que está haciendo sus prácticas haciendo tus prácticas donde este clive sin se autopromociona ahora un bacanas recontra